Muy bueno día mi negrita como amaneciste soy Vine a hacerte la visita y agradecerte mi amor Abre la puerta y verás al bonito galardón Que le trajo de regalo este fiel admirador Atrevido quien lo trajo negro morado barrigón Parando muerto por el rabo no estoy en el día de hoy Lárguese por donde vino sin perder la dirección Pues que en su casa no tiene quien le haga las hartas ojo Claro que en mi casa tengo la comida por montón Pero si quiere algo más pídame que yo te doy Y exígeme lo que quiere que yo soy un cantautor Por eso quiero me prestes un poquito de atención Usted puede ser famoso pero sin educación Lo voy a sacar de acá a pata y a pescozón Si no me daba los platos busca leña pa'l fogón Le hace comida a diez perros, quince gatos y un tapón Muchacha no digas eso te lo exijo por favor Espérate un poquitín y te doy una explicación Este viejo humildemente quiero que le des calor Que friágame con un beso, contento y compasión Viejito no me hable más deja de ser tan cansón Antes que me la disguste y le meta al mandador Lárguese por donde vino sin perder la dirección Porque usted ya no lo acepto ni que se vuelva un doctor Si quiere vámonos ya a vivir al exterior Pa' Calio, pa' Bogotá, capital de la nación Pa' Ranquillo, Santa Marta, del turista lo mejor Donde quedan otros restos de nuestro libertador Así carguen los bolsillos más de cuarenta millón Y loca que me volviera acepto tu invitación Más bien me quedo en mi casa mirando televisión Esperando la visita de un jefe de copetrol Muchacha fíjate bien que las cosas son como son Yo puedo ser negro y pobre pero soy trabajador ¿Qué haces con que te visite en tu casa un ricachón? Y no tengas para brindarle una agüita con limón Pedazo de viejo hasta cuando vas a seguir la cuestión Voy a ir a la brigada a consultarle al mayor Para que lo pongan preso y hagan investigación Que se está portando mal con la gente superior Yo sé que me va a matar el puñal de tu traición Voy a buscar al que quiera y ponerlo en el portón Venían y quieren matarlo y poner investigador Pero si quieres hacerlo puede haber una razón Reniego porque yo tengo mis cualidades y soy Toda una profesional graduada en el exterior Trabajo en la fiscalía por eso tengo ese don Pa' demostrárselo al mundo por todas partes que voy No te remonté tan alto prenda de poco valor Vea que del árbol más alto se cae la mejor flor Primera vez que yo miro chico iré con sabañón Y una negra campesina maltratada por el sol Cámara ya lo escuché porque no deja el sermón Lárguese para otra parte y predica religión Hablando del evangelio yo creo que le va mejor Porque en mi casa no pienso tenerlo de admirador Yo llegué a la casa tuya por cuestiones del amor Llegué a ofrecerte cariño y de milagio el sabor Pero si no le interesan cojo el camino y me voy Porque yo no llegué acá rogar y pedí perdón Hasta luego me despido será hasta otra ocasión Y usted viejo sinvergüenza vaya a buscar ocupación Cuando perdiendo mi tiempo con anciano sesentón Vaya y búsquese una burra que le calme su pasión